¿Por qué Latinoamérica o Iberoamérica, como se le quiera llamar, nunca ha podido salir del subdesarrollo a pesar de sus cuantiosas riquezas? Y su población no ha logrado acceder al bienestar del que gozan los habitantes de los países del primer mundo. ¿Y por qué Estados Unidos y Canadá si lo han hecho? ¿No habrá un factor espiritual que impida esto? Tanto Estados Unidos como Latinoamérica fueron colonizados por fuerzas cristianas. Pero hubo una diferencia central. Esa diferencia central es la que hoy hace que muchos políticos latinoamericanos acudan a la magia negra para hacerse del poder y gobernar sus países. Aquí hablaremos sobre por qué han usado la magia negra los gobernantes de varios países latinoamericanos, cómo lo han hecho y cuáles son los resultados que han obtenido. Recuerda que el texto de lo que hablamos lo puedes ver por un link que te dejo en la descripción de este video. Y te sugiro suscribirte a nuestro canal haciendo clic en la campanita que dice todas, suscribirte a la newsletter de Foros de la Virgen María y a nuestro canal de Telegram donde verás materiales que no se pueden hacer circular por otras redes. Ahora, generalmente se explica el subdesarrollo de Latinoamérica en base a que los países tienen estados muy grandes, los sistemas educativos no son eficientes para producir gradados modernos, hay altos niveles de corrupción, poca confianza en las instituciones y sistemas legales y financieros que obstaculizan la inversión. Pero también hay factores espirituales que nunca se toman en cuenta, porque nadie hace un examen de la realidad con categorías cristianas de análisis, que es precisamente lo que Foros de la Virgen María siempre ha querido hacer. Y para ello debemos analizar cómo se construyó la espiritualidad de Latinoamérica comparada con los Estados Unidos y Canadá, por ejemplo. Hay una diferencia básica espiritual entre Norteamérica y Sudamérica. Los españoles y portugueses que conquistaron el sur no consideraron a los pobladores de sus territorios como una especie de basura que había que eliminar para poder instalarse en ellos como dueños y señores. En cambio, los protestantes del norte, influenciados por la teología de la predestinación, no dudaron en exterminar a los nativos de los territorios que fueron conquistando. Pensaban que el indio es subdesarrollado porque está predestinado a la condenación, mientras que el blanco es desarrollado como signo de elección divina. De modo que en países del norte no integraron a las culturas indígenas, las trataron de exterminar. En cambio, los españoles y portugueses fueron más laxos en permitir, de hecho, el sincretismo entre las culturas indígenas y la cristiana, e incluso con la de los esclavos africanos. Y eso tiene consecuencias en nuestros días, porque se instaló una larga tradición en Latinoamérica de espiritualidades que apelan a fuerzas oscuras heredadas de culturas ancestrales y que han sido usadas por los políticos de turno para hacerse del poder y perpetuarse. Pero eso tiene su costo, porque el maligno se cobra sembrando destrucción y subdesarrollo. Quizás el caso más paradigmático sea el de Haití. Era la colonia europea más rica de la región. Pero los sacerdotes vudú la consagraron al demonio para librarse de Francia. Fue el primer país que logró la independencia. Pero el precio que pagaron fue enorme. Hoy es uno de los países más pobres del mundo, a pesar de toda la ayuda internacional que reciben. Y ha sido azotado por cantidad de desastres naturales. Y su situación contrasta radicalmente con la de la República Dominicana, con quien comparte la isla. Hemos realizado un video contando toda esta historia de Haití y el vudú que te va a sorprender. Otro de los ejemplos es Cuba, que de ser un país con un grado de desarrollo alto a principios del siglo XX, hoy está sumido en la pobreza y soporta una dictadura muy restrictiva desde hace siete décadas. Fidel Castro, el líder guerrillero que tomó el poder en 1959, evadió más de 600 intentos para acabar con su vida. Sobrevivió a todos los desafíos que le planteó la historia durante seis décadas. La Guerra Fría, el embargo comercial de Estados Unidos, la caída del Muro de Berlín, la guerra contra el terrorismo. Sobrevivió a invasiones militares, enfermedades, etc. ¿Y cómo lo hizo? A través de la magia negra y la santería. Los babalavos, sacerdotes de la santería, dicen que a los seis años fue iniciado en el rito del palo mayombe por una mujer del Congo. Pero su consagración fue en Guinea, cuando lo iniciaron con el sacrificio de un elefante, típicamente asociado con Odua, que se representa como Jesucristo. Y fue actualizando el pacto con las fuerzas más oscuras, ofrendando sangre humana para ganar toda la protección necesaria para sobrevivir a todos los ataques que ciertamente le harían. Y por eso han sido norma en la isla los sacrificios. Tigres, leones y otros animales fueron arrancados del corazón de África para servir de ofrenda por Fidel a su sorillá. Cuando el éxodo de los marielitos en 1980, Fidel llamó al babalau mayor de la isla y se sacrificaron 30 años. Y se dice que Castro encerró a Cuba en la jaula más grande del mundo, en un círculo protector de magia negra. Practicaba rituales de transferencia de salud para extender su vida. Y se comenta que su última gran víctima fue el fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, otro practicante de la brujería, a quien transfirió sus dolencias y enfermedades. Hugo Chávez, el responsable directo de que la autora rica Venezuela haya caído en el estado calamitoso actual en pocas décadas, fue iniciado por Fidel en la santería, lo cual trasladó a toda la cúpula chavista. Se llegaron a celebrar ceremonias con animales muertos y mucha sangre en el Palacio Presidencial de Miraflores. Y su actual continuador, Nicolás Maduro, siguió con esa tradición. Hoy los babalados cubanos, que son asesores políticos y militares, son quienes mantienen al régimen a través de la magia negra y la represión. Pero la influencia de la magia negra no se agota en los países con alta inmigración de africanos, que trajeron sus hechizos al continente sudamericano. También en la europeizada Argentina tuvo gran influencia. Durante la vuelta del general Perón del exilio en España y la presidencia de su esposa María Estela Martínez, conocida como Isabelita, hubo un militar al que llamaban el brujo. Su nombre era José López Rega, que fue quien le aportó el auxilio de las fuerzas oscuras. Era mazón. Se definía a sí mismo como un ser espiritual y consideraba que gobernar un país era una tarea espiritual que debía contar con el mundo sobrenatural oscuro para hacerlo. El primer gobierno de Perón había tenido el apoyo inestimable de Evita, su esposa, luego fallecida de cáncer. Entonces, Isabelita y López Rega comienzan un extraño oculto en torno al cadáver de Evita para trasladar su espíritu a Isabel Perón. Durante la década que ella gobernó, Isabelita no daba un paso sin contar con el apoyo de López Rega. Y luego, la presidenta Cristina Kirchner seguiría invocando a Evita Perón. Otro que apeló a los hechizos para gobernar fue el presidente brasileño Fernando Collor de Melo. Fue el presidente más joven de Brasil en la década de 1990. Permaneció en el poder por poco más de dos años y fue derrocado en un levantamiento popular sin precedentes. Y la magia negra explica cómo sedujo a todo un pueblo y cómo cayó. Collor era gobernador del estado de Alagoas y se vinculó con una macumbera llamada María Cecilia Silva para llegar a ser líder nacional. Fernando Collor y su esposa siguieron al pie de la letra todo lo que ella daba como instrucciones recibidas de los espíritus. Por ejemplo, fue ella quien le pidió al presidente que se vistiera de blanco cuando subiera las escaleras del palacio presidencial por primera vez. En su trabajo para el ascenso de Collor se hicieron muchos sacrificios. Pero unos meses después el presidente comenzó a descuidarla. Ya no respondió a sus llamadas telefónicas, no cumplió con sus obligaciones financieras y ya no participó en los rituales que debían realizarse con cierta frecuencia. Entonces, las fuerzas que había movilizado se revelaron y Collor empezó a caer. Todo lo que le había hecho a sus adversarios recayó sobre él. Sus amigos se habían convertido en sus enemigos y fue derrocado en 1992. Todo esto asustó a la mae Cecilia que dejó la Umbanda y se convirtió al cristianismo aduciendo que se arrepentía de haber invocado a fuerzas satánicas. También se arrepintió y se convirtió la esposa de Collor ya divorciada de él. Hay muchos casos más. El más notorio actualmente es el de la pareja Daniel Ortega y Rosario Murillo de Nicaragua. Ortega se ha perpetuado en el poder a través de las brujerías que realiza su esposa. Y una ofrenda que ofreció Rosario Murillo fue la entrega sexual de su hija a Ortega para mantenerlo en el poder. Se comenta que el palacio presidencial es como el reinado de Merlín aludiendo a los diversos encantamientos y hechicerías que se practican allí. En resumen hay una fuerza espiritual oscura en Latinoamérica que lleva a los políticos a utilizar la magia negra para perpetuarse en el poder. Esta entró a partir de las espiritualidades ancestrales que perviven. Esta magia negra invoca a fuerzas oscuras espíritus demoníacos y requiere sacrificios de animales y de otros seres. Se puede ver claramente que produce gran cantidad de perjuicios a los países y que también termina volviéndose contra los que la usan porque el demonio no quiere hacer el bien ni siquiera a sus aliados. Bueno, hasta aquí lo que queríamos hablar sobre cómo recurrir a fuerzas oscuras y no centrarse en las enseñanzas de Jesucristo está conspirando con el desarrollo de los países latinoamericanos y me gustaría preguntarte ¿qué otros políticos conoces que recurren a la magia negra para hacerse del poder y gobernar? Ahora, si te gustó este video compártelo con tus amigos para que dé más frutos y danos un me gusta. Además, mira estos videos que te sugerimos y déjanos tu comentario que sea reflexivo y con caridad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!